Cuando me quitaron el negocio del huachicol, les dio mucha risa, ¿verdad? Jijiji, jajaja, y se burlaron aún más cuando no me dejaron comprar a sobreprecio las pruebas del coronavirus. Pues ahora van a saber lo que pasa cuando el pelón se pone duro. Les voy a subir el transporte público a 9.50 y los operarios del autobús no manejarán dinero. El pago del pasaje lo tendrán que hacer en una máquina que no da cambio y que no siempre acepta monedas de 50 centavos, para que así les cueste 10 varos. Ya nos están riendo, ¿verdad, puleros? Pero todavía no termino. Voy a endeudar al pinche estado hasta el 2039 y a la verga la línea 3 del tren. Ese arroz no se coció. Vamos a empezar con la línea 4. Y hablando de líneas, paso a chingarme mi quinta línea cortesía del cártel Jalisco. Ahora sí, a chingar su madre.